Hola, me llamo Ana Martínez, soy de Castilla-La Mancha, pertenezco al grupo de líderes de personas con discapacidad intelectual de plena inclusión. A las mujeres con discapacidad intelectual las esterilizan de manera forzosa y en contra de su voluntad para no tener hijos. Ministro Illa, le pedimos que haya un plan de actuación para las mujeres o niñas con discapacidad intelectual, no se las esterilice y puedan tener hijos como las demás mujeres.